¿Cómo comprar videos educativos en RAS IEEE? Primero ingresa a la página del IEEE con tu usuario y contraseña. Una vez ingresado, abre una nueva ventana. Ingresa al portal de RAS IEEE y haz clic en el botón de Resource Center. Se cargarán los contenidos disponibles. Para acceder al material, da clic en Education que se encuentra en la barra superior. Escoge la clase que desees adquirir. Añádela al carrito y procede a realizar tu compra dando clic en Checkout. Acepta los términos y condiciones y listo. Ya puedes visualizar tu video educativo online. ¡Gracias por ver el video!